Por favor, por favor, que esté bien. Nació prematura y el médico me recomendó que la sacara fuera de la ciudad. Tenía 13 años cuando mis padres se mataron volviendo de aquí. Y cuando salí del orfanato, el último sitio al que quería volver era este. Paula Echevarria. ¿Marcos? A veces es un niño encantador y otras veces me mira que hasta me da miedo. El miedo. Creo que Marcos tiene un problema en tu asunto. Marcos, Marcos, yo no soy Marcos. ¿Por qué no nos dejas en paz? ¿Por qué no nos dejas en paz? No llevas dentro. Vulnerables. Solo en cines.